... ¿Qué tal amigos de Eventanía TV? Muy buenas tardes, nos encontramos con el administrador Eber Zúñiga del Chifa Yulufa, ubicado en la calle 1, frente al Parque de la Mujer. ¿Qué tal, estimado Eber? ¿Cómo estás? Bueno, hacemos mención y conocimiento a nuestros clientes y ahora contamos con nuevos productos para poder hacerles una degustación después de cada comida. Tenemos la promoción de lo que es aperitivo, de dos por uno, que son el trago bandera, que es el pico sauer, algarrobina, chilcano de maracuyá, chilcano de pisco, cuba libre. Entonces tenemos las presentaciones para que los clientes puedan pedir a degustar o pedir también bebidas calientes. Las bebidas, como les estoy explicando, son los aperitivos de nuestro trago bandera. Claro, los cocteles que es trago bandera. El chilcano de maracuyá, pues tenemos pico sauer de maracuyá, pico sauer de limón, ya tenemos la arrobina, pues de algarrobina y de durazno. Nosotros tenemos el servicio de libre a partir del mediodía hasta las 12 de la noche. Siempre cuidamos nuestra presentación, la preparación de nuestros platos, que está todo el 90% con insumos orientales, y agregando también los insumos peruanos, para que tengan un excelente y exquisito sabor. Tenemos el salón oriental Yilufá, es una capacidad de 150 personas. Tenemos un escenario para la orquesta. Y bueno, el salón está a disposición de los clientes para que puedan celebrar su matrimonio, 15 años, bautismo, todos los tipos de eventos, graduaciones. Le brindamos para los que desean hacer las reservaciones, anticipadamente para este fin de año, o cualquier evento. Estamos listos para poder brindarles el apoyo logístico, y para que puedan tomar las decisiones, porque tenemos cuatro combos familiares. Entonces uno les puede explicar la ubicación de la mesa, la atención de primera calidad de los servicios de los mozos, igualmente de la comida. Bueno, nuevamente le doy la invitación a los clientes de acá de Ventanilla, y de toda la parte del Cono Norte, que vengan a disfrutar nuestro restaurante Yilufá, pasarle en familia, pasarle con los amigos, con las amistades, e igualmente, invitándoles a nuestro salón para todos los tipos de eventos. Estamos en una zona céntrica, estamos frente a la Parca de la Mujer, también para que la familia de aquí, de Amorzano con mi familia, se pueda ir a divertir frente a los juegos, los juegos para los juegos de los niños. Amigos de Ventanilla TV, hemos estado con el señor Eber Zúñiga, administrador también de este local muy prestigioso en Ventanilla, este chifa Yilufá. También un saludo para la dueña, a Yanet Chan, que también nos está viendo en directo, y también para todo su personal un saludo, y siempre felicitar por la calidad del servicio que tienen, con todos los vecinos ventanienses, la calidad y sobre todo con el gusto para el paladar ventaniense, para poder siempre satisfacer.